Un poquito de sentimiento Desde la mente maestra Flaco y de arte A ver tremendo El tiempo pone a cada quien en su lugar Y cada quien busca la cura pa' su mal Y yo Aunque no ha sido muy humilde Pero siempre he echado pa'lante Como un valiente luchador El más loco de la familia Del que nadie espera nada Sueña con tenerlo todo Pues la suerte no está enfiada El dinero ya está hecho Solo tienes que buscarlo Con tus dones y estrategias Para así poder ganarlo Los ricos No, no es tan completo Falto yo Lo explico Lo voy a lograr Pues tengo a Dios Así pobre y no es mi culpa Pero si así muero Por eso no tengo excusa Pa'lante voy a seguir Juan Carlos Dávila Jairito Nieto Rubén Munibe André Castiani Rolando Álvarez Giovanni Fierro Tuve un amigo que me dijo Que pa' pobre no nació Salió una tarde de su casa Lima nunca regresó Dios mío cuídame ya lo mío Lo malo no es mi intención Porque para grandes cosas Yo estoy Los ricos No, no es tan completo Falto yo Lo explico Lo voy a lograr Pues tengo a Dios Así pobre y no es mi culpa Pero si así muero Sí Por eso no tengo excusa Pa'lante voy a seguir Alvarito Canole DJ Cristian Brian David Ánima Pantera Y este es el Yankee El de la venta Aurán Así Espelúquense Es más loco Soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Es más loco Soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Es más loco Soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Dicen que eres rico Y que estás contado Pero yo mi cupo ya lo tengo asegurado Con sabiduría Y con humildad Yo tendré lo mío Te lo puedo asegurar Ya, ya, ya Te producen Es más loco Soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Es más loco Soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Dicen que eres rico Y que estás contado Pero yo mi cupo ya lo tengo asegurado Con sabiduría Y con humildad Yo tendré lo mío Te lo puedo asegurar Y con humildad No, no es tan completo Falto yo Lo explico Lo voy a lograr Pues tengo a Dios